En cumplimiento a normativas vigentes gubernamentales, la Intendencia Municipal está realizando operativos de control en patios de comida para verificar las medidas de bioseguridad. Como se había indicado, todos los patios de comida deben contar con un pediluvio, un lavamanos, el control de temperatura, asimismo la separación de mesas y el gel o alcohol desinfectante que se debe tener en cada mesa para brindar mayor seguridad a los comensales. La Persona de Inicuidad Alimentaria ha realizado operativos de control también en estos locales para evitar que los alimentos estén dañados o los utensilios estén totalmente dañados, por lo cual se ha podido decomisar algunos productos y algunos utensilios en mal estado, por lo cual el asesor legal ha dejado una notificación correspondiente a estos locales que incumplían el tema salubre. La Intendencia está realizando operativos de control en los 14 distritos, asimismo en los puestos informales de venta que se encuentran alrededor para evitar la propagación del COVID.